En medio de la naturaleza, Vistas de Alto Valle está allí para ofrecerle a usted y a su familia lo que siempre han deseado. Como su nombre lo dice, rodeado de árboles, de magníficas vistas, le van a dejar perplejo con todo lo que usted puede disfrutar en su entorno verde y sus vistas, proporcionando tranquilidad y salud visual, lo que usted tanto anhela. Además, juegos para niños y la exquisita combinación del color ladrillo con los entornos verdes. En este proyecto se pueden aplicar diferentes conceptos de decoración, desde el moderno hasta el clásico. El que más le guste puede visitar también la Casa Modelo, por ejemplo, y ahí se pueda poder dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Y en la mejor ubicación de nuestra ciudad, cerca de colegios, de comercios, de gimnasios y, por supuesto, va a estar muy cerca también de su oficina porque está muy céntrico. Así que usted pida más información, le recuerda el teléfono y el correo electrónico que aparecen en pantalla para comunicarse rápidamente con este asesor especializado que tenemos dentro de Bienesinmuebles.tv. Y no deja de sorprendernos cada uno de los rinconcitos que encontramos por acá, una sala familiar también súper amplia. El esparcimiento familiar es lo que nosotros tratamos de ver en este diseño luxor, para que las familias de verdad pudieran convivir tanto en el comedor, en la sala principal, en el área de afuera, y por qué no la sala familiar, que también tiene que tener ese confort para el descanso. Se presta mucho para eso. Hablemos de lo que hablamos en un inicio de este programa, la calidad de los acabados. Vemos también acabados de madera, los zócalos, las puertas, que vale la pena mencionar. Anita, como usted pudo observar en el recorrido, todos los productos de cada una de nuestras viviendas han sido escogidos muy siliciosamente para dar esa calidad que nosotros pretendemos con nuestro proyecto. En el segundo nivel tenemos tres baños y tres dormitorios. El dormitorio máster tiene su baño y su walk-in closet. Hay una habitación para las mujercitas con su baño privado y su closet. Y la otra habitación que también tiene su baño, pero que puede ser compartido con la sala familiar. Y ustedes vieron exactamente qué quieren, qué necesitan las familias y eso hicieron. Hasta pensaron en que las niñas tengan su propio baño, por ejemplo, que es algo que siempre queremos y deseamos las mujeres. Así es, o sea, al ser padre de familia, uno mira las necesidades de la casa y quisimos tener que las mujercitas tengan esa privacidad. Y lo hicieron definitivamente muy bien. Esta vivienda específicamente también tiene dos entradas. Por ejemplo, hablemos de esas características. Este tipo de vivienda tiene dos entradas, el área privada y el área social. El área privada para que los propietarios tengan un acceso directo. Y el área social porque es la fachada de la vivienda la que la distingue de ser un tipo luxo. Muy linda, definitivamente. También un área para el cuarto de servicio, la lavandería, todo muy bien pensado. Nos encantó este modelo. Gracias a mí también. Ya tenemos muy pocos modelos de estos, así es que apresúrense. Hay que apurarse definitivamente. Si usted llena todos esos requisitos, si usted escucha esas características y dice sí, eso es justamente lo que yo necesito para mí, para mi familia, venga acá porque definitivamente va a encontrar lo que usted está buscando. Habíamos hablado que son tres modelos, ya llevamos conociendo dos. Queda uno más y en programas futuros lo vamos a estar conociendo. Así será, Dani. Ustedes no se lo pueden perder. Muchas gracias Don Hugo y sigamos recorriendo la casa. Vienes Inmuebles.tv felicita a Hábitat para la Humanidad Guatemala por haber hecho entrega de la casa 50.000 y por trazarse el nuevo reto de construir otras 50.000 viviendas en los próximos cinco años. La entrega se celebró el pasado 26 de abril en el municipio de Usmatlán, Zacapa, a la familia Pensamiento. Esta acción fue gracias al apoyo de cientos de voluntarios de diferentes partes del país y del extranjero. Uno de los invitados internacionales que se dio cita en Usmatlán para la ocasión fue Jonathan Beckford, oficial ejecutivo de Hábitat for Humanity International. Desde 1979, la Fundación ha apoyado a 300.000 personas guatemaltecas a mejorar su situación de vivienda. Esto registra un impacto positivo en el desarrollo de las comunidades y la vida de cada una de las familias que son copartícipes en la construcción de su nuevo hogar. Felicitaciones a Hábitat para la Humanidad. Que sigan adelante. Hábitat para la Humanidad. Desde hace más de 10 años, somos la revista técnica dirigida a los profesionales de la industria de la construcción. Contamos con oficinas propias en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Usted encontrará una variedad de secciones tales como Espacios Urbanismo Obra Gris Maquinaria en Acción Esto nos convierte en el medio de información y actualización más completo del sector. Para pauta y suscripciones, comuníquese al 2493-3300 O visite nuestra página www.revistaconstruir.com Ventus nació en el año 2003 como abanicos y luces, distribuyendo ventiladores de techo marca Hunter y la línea de iluminación Kenroy. Ha disfrutado desde ese entonces de cliente la exclusiva que busca elegancia y confort, de alta calidad, con sólida garantía y respaldo. Se trata de generar una solución que sea eficaz para todos y realmente conociendo a nuestros clientes es como logramos tener la satisfacción de ellos y volviéndonos nosotros cada vez más y más expertos. Estamos muy contentos, estamos creciendo, estamos cumpliendo ahorita 10 años y esperamos estar en Guatemala y Centroamérica por muchísimos años más. Cada integrante del equipo de Ventus se enorgullece de atender a sus clientes con entrega y pasión, conocer también sus necesidades y estilo de vida. Participar en diferentes proyectos bastante grandes con diferentes empresas que son reconocidas a nivel nacional, eso me atrae bastante la atención de trabajar acá. Ventus, ayudando a crear y mantener ambientes limpios, frescos y cómodos. Con 20 años de experiencia en el mercado, Limpia brinda un servicio de limpieza y mantenimiento en residencias, oficinas, así como el comercio e industria. Se ha caracterizado por dar un servicio personalizado a sus clientes, brindando un eficaz control de calidad a través de una supervisión constante. Su forma de trabajar consiste en dar una capacitación constante al personal, así como la aplicación de productos de primera calidad en los diferentes trabajos que realizan. Limpia, limpieza es nuestra huella. Guatemala es un país muy bendecido, pero al mismo tiempo muy necesitado. Tenemos el Premio Internacional Danone para la Nutrición, pero a nivel mundial somos el país número 6 en desnutrición crónica infantil. En Guatemala hay el doble de celulares que habitantes. Sin embargo, más del 20% de la población vive con menos de un dólar al día. Contamos con un premio Nobel de Literatura, pero el 60% de los niños desaltan de la escuela cada año. Somos uno de los principales exportadores de café, azúcar y textil, pero 180.000 personas quedan desempleadas anualmente. El lago de Atitlán es considerado el más bello del mundo, pero más de 2 millones de personas carecen de agua potable. Habemos 14 millones de guatemaltecos conscientes de estas cifras. Y existen más de 3.000 fundaciones trabajando para cambiarlas. Y tú también puedes ayudar. ¿Cómo? ¡Comprando! En GIVE cada compra es una ayuda. Es una oportunidad de cambio. Es una solución. GIVE. Hay más dicha andar que recibir. SG Sportgrass, empresa líder en la venta de gramas artificiales, construcción de canchas deportivas y áreas recreativas, ofrece productos de la más alta calidad internacional, con tecnologías de vanguardia para proyectos de alto rendimiento. El césped sintético de SG Sportgrass se caracteriza por ser durable, de bajo mantenimiento y tener una excelente apariencia. SG brinda el apoyo necesario para cualquier tipo de accesorio para cancha sintética, ofreciendo mallas perimetrales, mallas de portería, tableros electrónicos, construcción de techos, lámparas profesionales e instalación de luz eléctrica. Estos son sólo unos cuantos de los muchos accesorios más, todos a un precio económico y siempre de buena calidad. Confíe en SG Sportgrass. El empresario necesita el poder de la información para tomar decisiones correctas y alcanzar el éxito. Moneda le brinda información. Revista Construir es una herramienta para el desarrollo de soluciones técnicas para sus proyectos. Desde hace más de 10 años somos la revista técnica dirigida a los profesionales de la industria de la construcción. Contamos con oficinas propias en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Usted encontrará una variedad de secciones tales como espacios, urbanismo, obra gris, maquinaria en acción. Esto nos convierte en el medio de información y actualización más completo del sector. Para pauta y suscripciones comuníquese al 2493-3300 o visite nuestra página www.revistaconstruir.com Ventus nació en el año 2003 como abanicos y luces, distribuyendo ventiladores de techo marca Hunter y la línea de iluminación Kenroy. Ha disfrutado desde ese entonces de cliente la exclusiva que busca elegancia y confort de Alto Valle. En medio de la naturaleza, Vistas de Alto Valle está allí para ofrecerle a usted y a su familia lo que siempre han deseado. Como su nombre lo dice, rodeado de árboles, de magníficas vistas. Le van a dejar perplejo con todo lo que usted puede disfrutar en su entorno verde y sus vistas, proporcionando tranquilidad y salud visual, lo que usted tanto anhela. Además, juegos para niños y la exquisita combinación del color ladrillo con los entornos verdes. En este proyecto se pueden aplicar diferentes conceptos de decoración, desde el moderno hasta el clásico. El que más le guste puede visitar también la Casa Modelo, por ejemplo, y ahí se pueda poder dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Y en la mejor ubicación de nuestra ciudad, cerca de colegios, de comercios, de gimnasios, y por supuesto va a estar muy cerca también de su oficina porque está muy céntrico. Así que usted pida más información, le recuerda el teléfono y el correo electrónico que aparecen en pantalla para comunicarse rápidamente con este asesor especializado que tenemos dentro de Bienesinmuebles.tv. Y no deja de sorprendernos cada uno de los rinconcintos que encontramos por acá. Una sala familiar también súper amplia. El esparcimiento familiar es lo que nosotros tratamos de ver en este diseño luxor para que las familias de verdad pudieran convivir tanto en el comedor, en la sala principal, en el área de afuera, y por qué no la sala familiar, que también tiene que tener ese confort para el descanso. Se presta mucho para eso. Hablemos de lo que hablamos en un inicio de este programa. La calidad de los acabados. Vemos también acabados de madera, los zócalos, las puertas, que vale la pena mencionar. Anita, como usted pudo observar en el recorrido, todos los productos de cada una de nuestras viviendas han sido escogidos muy siliciosamente para dar esa calidad que nosotros pretendemos con nuestro proyecto. En el segundo nivel tenemos tres baños y tres dormitorios. El dormitorio máster tiene su baño y su boca en closet. Hay una habitación para las mujercitas con su baño privado y su closet. Y la otra habitación que también tiene su baño, pero que puede ser compartido con la sala familiar. Ustedes vieron exactamente qué quieren, qué necesitan las familias y eso hicieron. Hasta pensaron en que las niñas tengan su propio baño, por ejemplo, que es algo que siempre queremos y deseamos las mujeres. Así es, o sea, al ser padre de familia, uno mira las necesidades de la casa. Y quisimos tener que las mujercitas tengan esa privacidad. Y lo hicieron definitivamente muy bien. Esta vivienda específicamente también tiene dos entradas. Por ejemplo, hablemos de esas características. Este tipo de vivienda tiene dos entradas, el área privada y el área social. El área privada para que los propietarios tengan un acceso directo. Y el área social porque es la fachada de la vivienda la que la distingue de ser un tipo luxo. Y muy linda, definitivamente. También un área para el cuarto de servicio, la lavandería, todo muy bien pensado. Nos encantó este modelo. Gracias a mí, Tony. Ya tenemos muy pocos modelos de estos, así es que apresúrense. Hay que apurarse definitivamente. Si usted llena todos esos requisitos, si usted escucha esas características y dice, sí, eso es justamente lo que yo necesito para mí, para mi familia, venga acá porque definitivamente va a encontrar lo que usted está buscando. Habíamos hablado que son tres modelos, ya llevamos conociendo dos. Queda uno más y en programas futuros lo vamos a estar conociendo. Así será, ¿no? Ustedes no se lo pueden perder. Muchas gracias, Don Hugo, y sigamos recorriendo la casa. Bienesinmuebles.tv felicita a Hábitat para la Humanidad Guatemala por haber hecho entrega de la casa 50.000 y por trazarse el nuevo reto de construir otras 50.000 viviendas en los próximos cinco años. La entrega se celebró el pasado 26 de abril en el municipio de Usmatlán, Zacapa, a la familia Pensamiento. Esta acción fue gracias al apoyo de cientos de voluntarios de diferentes partes del país y del extranjero. Uno de los invitados internacionales que se dio cita en Usmatlán para la ocasión fue Jonathan Beckford, oficial ejecutivo de Hábitat for Humanity International. Desde 1979, la fundación ha apoyado a 300.000 personas guatemaltecas a mejorar su situación de vivienda. Esto registra un impacto positivo en el desarrollo de las comunidades y la vida de cada una de las familias que son copartícipes en la construcción de su nuevo hogar. Felicitaciones a Hábitat para la Humanidad. Que sigan adelante. La calidad con sólida garantía y respaldo. Se trata de generar una solución que sea eficaz para todos y realmente conociendo a nuestros clientes es como logramos tener la satisfacción de ellos y volviéndonos nosotros cada vez más y más expertos. Estamos muy contentos, estamos creciendo, estamos cumpliendo ahorita 10 años y esperamos estar en Guatemala y Centroamérica por muchísimos años más. Cada integrante del equipo de Ventus se enorgullece de atender a sus clientes con entrega y pasión, conocer también sus necesidades y estilo de vida. Participar en diferentes proyectos bastante grandes con diferentes empresas que son reconocidas a nivel nacional. Eso me atrae bastante la atención de trabajar acá. Ventus, ayudando a crear y mantener ambientes limpios, frescos y cómodos. Con 20 años de experiencia en el mercado, Limpia brinda un servicio de limpieza y mantenimiento en residencias, oficinas, así como el comercio e industria. Se ha caracterizado por dar un servicio personalizado a sus clientes, brindando un eficaz control de calidad a través de una supervisión constante. Su forma de trabajar consiste en dar una capacitación constante al personal, así como la aplicación de productos de primera calidad en los diferentes trabajos que realizan. Limpia, limpieza es nuestra huella. Guatemala es un país muy bendecido, pero al mismo tiempo muy necesitado. Tenemos el Premio Internacional Danone para la Nutrición, pero al mismo tiempo muy necesitado.